Este miércoles se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León la inauguración del XXVI Congreso Nacional de Estudios Electorales, donde autoridades en materia electoral revisaron el balance actual de la reforma electoral del 2014. Al evento acudieron Víctor Alarconolguín, presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Mario Garza Treviño, presidente de la Comisión Estatal Electoral, Marco Antonio Zavala, presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación, entre otros. Durante este congreso habrá presentaciones de libros, conferencias, mesas de trabajo e incluso se lleva a cabo una feria de libro que versa sobre materia electoral. Víctor Alarconolguín, presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, mencionó la importancia de brindar un acercamiento a la ciudadanía en aspectos políticos. Tiene como objetivo hacer un acercamiento a todos los aspectos que tienen que ver tanto desde la dinámica procesal, jurisdiccional y administrativa, primero con la cual se organizan estos procesos que obviamente requieren de una enorme inversión de tiempo, recursos y de interés de la propia ciudadanía y desde luego la participación responsable tanto de las organizaciones partidistas como también incluso de otros segmentos de la sociedad civil. Entonces todos estos elementos se conjuntan para que en un espacio como este pues precisamente los profesionales que nos dedicamos desde la academia, desde los institutos electorales, desde los tribunales, incluso desde consultorías o organizaciones de la sociedad civil, pues tengamos un espacio de convergencia para poder hacer este tipo de análisis y de balance y que el público en general que de alguna manera a veces no, quizá no tiene otros medios de información o estos mismos actores que a veces trabajan de manera un poco aislada, pues aquí puedan tener ese intercambio de experiencias. Marco Antonio Zavala, presidente regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación, destacó que este evento es necesario para que los ciudadanos conozcan la importancia de sus derechos y de las instituciones que los protegen. No, pero también tiene un compromiso hacia afuera en la promoción del derecho electoral y en específico en la promoción y difusión del alcance y contenido de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos mexicanos, porque ese conocimiento es indispensable para que la gente pueda hacer ejercicio de sus derechos y eventualmente pelear por ellos a través de los canales institucionales que existen. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Garza Treviño, destacó que este tipo de eventos son necesarios para dar a conocer a los ciudadanos asuntos electorales. Y para nosotros como órgano electoral es muy importante que se realicen análisis de la aplicabilidad ya de una reforma electoral que tuvo impacto en las elecciones que acabamos de llevar a nivel federal y local aquí en Nuevo León y viene una serie de especialistas para ver justamente ese impacto, ya sea para poder extender más los derechos políticos electorales o para bien asegurar de una mejor manera la equidad en la representación política. Será hasta el 16 de octubre que culmine este congreso y está dirigido a investigadores del área política. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, para Radio y Televisión de Nuevo León, Diana Silva.